A los 12 años arrancaste a trabajar. A los 12 años arrancó a trabajar, sí. Y tuve la enorme suerte de descubrir mi vocación por la necesidad. Claro. Yo era una niña muy bien, bueno, muy bien o muy mal criada, en el sentido de que tenía una chica de San Isidro, con clase media. Te escuché decir que una concheta de Barrio Norte en un momento, ¿no? Yo ahora cuando las escucho a mis nietas, tipo, 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 ¡basta con el tipo! El fruto no cae muy lejos del árbol, claro, solita, claro. Exactamente. Bueno, y de golpe perdimos todo. Se muere el segundo marido de mamá. Y bueno, pues veníamos así a tres meses a arroz y caldo. Y yo un día dije, bueno, tengo que hacer algo acá. 12 años tenía. 12 años. Pero era una niña de... Bueno, y un día vienes el Mar Guiñol, a quien lo amo y siempre recordaré, como mi padrino artístico. Y yo me encerraba en el baño con mi hermano, que también perdí. Y él tenía nueve años menos que yo, era un bebé. Y yo lo sacaba de la bañera, lo ponía en la bañera, lo sentaba, lo afeitaba. Hacía de todo, pobrecito, mi amor. Y un día me escuchó Selmar y me dice, ¿no querés ser actriz? Le digo, mira, actriz, ¡ay, no! Le digo, no, es un cacherío. Mirá la ignorancia de la niña. Pero bueno, hace 50, 60 años era actriz. Era casi, no sé, para la gente... Bueno, algunas chicas de Concheta se también puede pensar lo mismo solita, ¿eh? Bueno, no creo, porque ya no creo. Algunas sí. Bueno, y me dice, ¿no querés actuar? ¡Ay, no! Le digo, yo lo único que quiero es ganar plata. Entonces me lleva a una prueba, a lo que era Tele 11 en ese momento. Y apruebo, entro al casting. Y esa foto la amo, esa foto mía de chiquita. Hermosa. La amo porque me veo parecida a mi nieta clarita. Bueno, está sensible, la vieja está fantástica. Esa es hermosa. Este, y... Es hermosa. Lástima que no le avisé que venía, porque ahí no... ¿Cómo? ¡Mandémosle un mensaje ya! No se está mirando seguro. ¡Clarita! ¿Cuántos años tiene Clarita? 14, que estudia teatro. Clarita, tenés que estar viendo Noche al Lente, escúchame. Es la que va. Bueno, y ahí empezaste a trabajar en Tele... Y ahí empecé a trabajar, y cuando estaba en tercer año, ¿Vos pensás que yo a los 15 hago un muchacho como yo? Claro. O sea, hice una... Con palito. Con palito. Me regaló un ramo de rosas que no me olvidaré en mi vida, y siempre se lo agradezco, porque fue un... Así, como... ¡Ay, no puedo creer! Bueno, y este... Y después con el tiempo también llegó Sandro. A los 16, Sandro. Que eso me dio risa, porque ahí es donde leí, que vos decías, yo era una concheta de Barrio Norte, y no le daba mucha cabida a Sandro. No, claro, ¿viste? Porque para mí no se me enojen las chicas, por favor. No, las nenas, no, las nenas todas sabías, que lo amamos. Por favor, mis nenas no se me enojen. Este, no, pero... Claro, a mí me gustaban los Beatles, me gustaba, no sé, este... Banana Purredón. ¡Claro! Almendra. Pero claro, perdón, porque no tiene que ver banana Purredón y almendra, pero no se me daba ni por ahí escuchar a Sandro. Claro. Y entonces venían las chicas y me decían, ¡Ay, vas a besar esa boca! Y yo ya... ¡Garios! Bueno, me parece un poco grande, nada más que me coma. Este, pero un excelente compañero lo amé. Y una vez... Y después al año siguiente él me pide para la otra película también. ¿Qué película fue que esa pequeña, adolescente, curiosa, Soledad Silveira... Muy curiosa. Muy curiosa. Espiando a su compañero de elenco, Sandro, haciendo algunas cositas de seducción, por espiar... Ay, qué lástima, a ver, a ver si se me ve. ¿Qué pasó? ¿No te quedó la cicatriz? Te juro que la tengo. Se llevó puesta una viga cuando la... Estaba chusmeando. ¿Cómo fue eso? A ver si la ve. Mirá, vamos, Solita. Mirá. ¿Veis que me paro medio chueca? No, mirá, mirá. ¿La ven? Eso es Rambo. ¿Pero por qué pasó eso? Bueno, porque Sandro estábamos en Loomington, en unos estudios que ya no existen, y... Eso es Argentina, porque para mí era Reino Unido. Loomington, me gustaría ser. Sí, el Munro. Ah, muy bien. Monroe. Y entonces estábamos ahí en el comedor, él estaba sentado lejos, y yo me levanto y lo veo que está con una señora, un poco rara me pareció la señora. No, no, perdón, perdón. Quiero decir, muy mayor para él. Para él. Pero a él le gustaban las mujeres grandes. Muy bien. Salió con muchas mujeres más grandes que... Sí. Y este... Entonces me agacho así, porque no podía creer lo que veía. Claro, vos. Yo solita. ¿Y qué hiciste? Me agacho, me agacho, me agacho, me quedo así, encumplida, así agachadita, mirando. Para verle la cara, porque lo tenía de frente. Claro. La señora estaba de espalda. Sí. Y yo quería verle la cara. Este... Y me voy arrastrando, arrastrando así, y de golpe... ¡Fa! ¡Ah! Un clavo salido de la pared, y me lo clavo. La antitetánica de una. ¡Más, más! ¡Por chum, más solita! ¡Loco, carajo! Me moría de dolor. Me alejé unos metros y empecé a gritar y me llevaron, obviamente, por la... Claro. ¿Y le viste la cara? ¿A la señora? Sí. No comence. No comence. Pará. ¿Vos sabés que esta les va a encantar? Tenía razón en hacer todo el esfuerzo. Sí, está bien. Valió la pena. Valió la pena. Solita, uno podría estar horas nombrando los éxitos que hiciste, porque aparte, durante toda tu carrera tuviste, sobre todo, novelas y películas que quedaron... Bueno, teatro también, pero digo, en lo más masivo y lo popular. ¿Pero es verdad que hay un personaje que también estaría en la lista de los éxitos de Solita Silveira que dejaste pasar? A ver. Que es... Roxy. Roxy de Gasolero. Sí, claro. ¿No es genial? No, no, me quería matar. ¿Cómo fue eso? Bueno, Roxy era tachera. Sí. Y el chueco, Adrián, por supuesto. Es bastante vivo. Bueno, que la sabe. Sí, por eso. Como habíamos hecho Rolando Rivas. Entonces, este... me llama. Y yo le digo, no, no, le digo porque firmé un contrato. Este es buenísimo. Firmé un contrato para todo el año con utilísima. Porque viste que en televisión te firmás... Con utilísima. ¿Qué ibas a hacer? Tres meses. Conducía. ¿Pero un programa de qué? ¿De tortas? ¿Un programa de tortas? ¿De señoras? No, no, señora. Podías. No, no, no. Podías, pero no te veía. No, claro. Conducía. Conducía un magazine. Y este... Y le digo, no, no, Chueco, no, porque me ofrecieron un contrato todo el año. Si vos te igualás, no, solita la televisión se firma tres meses. Bueno, entonces me quedo con utilísima. Utilísima me lo levantaron. No. Al mes y medio. Al mes y medio, pero... No. Le habrás entrado al Rogel en ese programa con una angustia. Cuando, cuando, cuando los chicos, cuando Leidado y Mercedes hacen la publicidad del disco, me cobraron una fortuna porque era el uno a uno. Claro. Y ahí, bueno, miré y dije, bueno, si no ha ido. Perdiste para todo. Esta pasó, esta pasó. Fue bien gasolero. Bueno.